Vamos a volver a tener reunión de comisión, que como él dice que nosotros somos ya la otra comisión, le voy a volver a presentar no sólo a él, a toda la comisión, los mismos tickets, porque están todos los tickets, todas las facturas, uno por uno, no falta plata de lo que se ha retirado del banco, excepto los 4.000 pesos que ellos pidieron para ir a un plenario, que ellos se hicieron cargo, que sí lo van a rendir cuando hagamos una nueva reunión, yo sé que ellos rinden con guante blanco, yo sé que saben rendir muy bien, como dije siempre, es una persona en quien confiaba, pero veo que insiste con las mentiras, distorsiona, ahora no sé cuál es la finalidad del señor Secretario General en este caso. Dijo también, entre otras cosas, que ni usted ni la señora María Miranda habían sido apartados, que siguen en su gestión, y en algún momento dijo que a lo mejor están separadas. Eso se tendría que haber decidido en reunión de comisión, porque para eso existe la comisión de la seccional Iguazul, la cual él no respetó en ningún momento para poder, siquiera, levantar el tubo, porque existen los teléfonos, existen los mails para poder comunicar de que está ocurriendo algún inconveniente para llamar a una reunión y decidir, para eso están las comisiones, hay que llamar a reunión de comisión y decidir las medidas que se va a tomar. Esta persona se toma las atribuciones con mucho autoritarismo y más, mintiendo. ¿Usted tiene decidido iniciar acciones legales? A partir del día de la noche que yo venía respetando el estatuto, sinceramente, delante de mi familia, él me da el lugar y me veo en la obligación de iniciar acciones legales, sí. ¡Gracias!